Bueno, esto es un triunfo absoluto del Estado de Derecho costarricense y del debido proceso. Y lo que viene a confirmar el Tribunal Penal no es más ni menos que lo que ya la Sala Constitucional había dicho en una resolución que había declarado con lugar un recurso de amparo en esta misma causa. Es importante mencionar que este proceso lleva más de 22 años y ni siquiera hay una fecha para un juicio moral y público y todavía hay diligencias pendientes. Y es una barbaridad en este caso que una persona, un costarricense, tenga que enfrentar más de 20 años y esperar otros 20 más para la solución de su situación jurídica. Entonces es una situación que potencia la Sala Constitucional al decir que no es razonable que una persona tenga que esperar su vida entera para que se le resuelva una situación jurídica determinada. Gracias por ver el video.